hola que tal amigos yo soy ese gorix el del flow blindado espero que hayan de maravilla vamos a estar más activos aquí en este canal y bueno ahí la gente me pedía que reaccionara a un rolón tiradera a yaritza la que la que le cala la sirena de la patrulla alrededor y bueno a su hermano el botón que no salió obviamente el más grande no salió porque sinceramente no quiso él la neta no está arrepentido de lo que dijo y se respeta tal vez tiene decisión pero no la forma correcta no dirían por ahí si uno la riega pues tienen que remediar las cosas los tres digo utilizo este léxico ya que si no youtube la mera verdad pues censura las cosas sabes cuando la metemos un poquito ahí de la jerga mexicana pero es muy importante ver analizar todo lo que pues sí nos cuentan esta canción la mera verdad para mí es un es un temón pero vamos a ir analizando punto por punto vale bueno esta es la tiradera a yaritza donde el buen sí que ahí pues le le tira unas barritas la verdad siento muy chingón por este carnal porque siempre ha sido muy constante en todos los temas que saca y inclusive ahí pues ahora sí que la perseverancia tiene sus frutos no y que no le afloje el cabrón se mete a tendencias respeto saluditos carnal ahí andamos ya sabes que pronto se vienen ahí con unas cositas chidas contigo y pues bueno vamos a reaccionar a esto que se llama tiradera a yaritza este vato guache en su pinche jeta pinche vato mamón o sea imagínate ha estado más en méxico y sale con sus cosas de que no le gusta la comida y que más picos allá en washington sacó como como se le ocurre al vato este pero bueno me gusta más de donde vivos allá en allá en en la etapa no se parece a tu saw que este carnal no lo voy a decir si es que los memes que les hacen necesitan un cabrón y bueno digo aunque son unos niños muchos dicen no los justifican no yo creo que cuando tú ya entras en un medio artístico debes de medir las palabras y todo lo que dices porque porque pasa esto la gente tal vez digo ahorita pues si se metieron prácticamente eh despotamente con un país no aquí a pesar de que son menores de edad no justifica el que hayan actuado de una manera tan déspota contra un país ya cuando te entras a un medio y eres una figura pública debes de cuidar mucho lo que hablas y lo que haces en este caso pues salió caro lo que lo que ellos dijeron lo que ellos tal vez opinaron no supieron decirlo de la manera correcta y pues bueno he aquí las consecuencias y vamos a escuchar este rolón que si pica y ok 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 ya valió más racion con su disculpation también somos delicaditos no los perdonation a mi país no lo puedes insultar porque conocerás el hate que puede provocar mi yanisa tienes cara hey aquí es bien importante la neta si lo que soy de cada quien aquí el hate en México está en cabrón si de por ciento de mexicanos luego como tiramos el hate la neta ahora imagínense eh a alguien que quien dice no ser mexicano y después dice ser mexicano está cabrón pero bueno déjame escuchar esta barra que se escucha súper fregona bueno aquí si se me hace un poquito a lo mejor como lo podría decir pues que no tuvieron no comieron tierra no la neta una cosa es que le sufras pero quien no cree como alguna vez el refresco en bolsita una lalita o prácticamente comer unos tacos digo la neta cuando tú tienes a lo mejor un chingo de hambre pues vas por el bajón y buscas unos tacos cuando andas a lo mejor bien crudo o cuando andas echando la chelita y vas con el compa a los tacos a lo mejor ahí dicen mucha banda no los tacos de su aperro pero vas y te los comes y a mí se me lo que si me da un chingo de arreza es que dice que la salsa mexicana no pica no sabe lo que dice no sabe que la neta la salsa mexicana para mí la gastronomía mexicana uff es de las número uno me siento orgulloso de haber nacido aquí porque hay un chingo de platillos neta neta son más mexicanos que el calendario azteca y levantan huachin tontongueras de dolteca de sus cachetes mejor sus lágrimas se quenden y no se comían los mocos y ahora puro chequen deben entender que méxico no es un juego para el cara de juan 10 con esa cara no más le falta el penacho y dicen qué pasaron mexicanos yo ser del caballo hasta para ser artista se ocupa inteligencia ahora se llamará y adicta en su ausencia díganos dolidos díganos ardidos pero por esos temas los mexicanos somos unidos y créeme que el país azteca no lo va a olvidar si no pregúntenle como le fue ángel aguilar prietos en aprietos esa es una super barrota aprietos en aprietos no mamá no nada si se la se la se la ripo el si aprietos en aprietos chingón chingón otra vez y créeme que el país azteca no lo va a olvidar si no pregúntenle como le fue ángel aguilar prietos en aprietos qué modos tan feos perdonen por no ver sus orígenes europeos después de esto quedan solos como el perro de paso saludan al tiziano ferro con el nopal en la frente y la garota como de pizzo como como en inglés a ver si en usa les brindaran el apoyo que aquí se van un rato al gabacho y se les ha olvidado el español putos sin México se mueren de hambre y respeten la guerra del maquil a luego perdón que si se ponen a bailar el hueve y más aún si la cargas en tu apariencia inches chamacos caras de longaniza por su culpa no a todos los mexicanos les dan piscina en cara de que si se ponen a bailar le mueve carla panini volvemos contigo al breve ¡Ay! Y la carota como de esquizón. Canten. En ingles. A ver, si en USA les brillarán el apoyo que aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Uy! ¡Wow! ¡Viva México, perros! ¡Viva México, cabrones! ¿Cómo chingados no? ¡Ey! Está bien pinche placozón esta rola, la neta. Me gustó mucho la barra de Apocalipto. No, la neta, me tiró muy buenas barras. Yo siento que expresó lo que muchos mexicanos sentimos. Yo, inclusive, iba a escribir una rola, pero mucha banda, pues, de lo que ustedes me siguen, me dijeron que no era necesario. Obviamente, ya viendo esta canción, analizándola bien, pues, está súper chingona. De hecho, ya está en mi playlist, la neta, súper, súper chingón. Pero todo, todo lo que dice el buen amigo Siek, la neta, es verdad, ¿no? Bueno, México, siempre lo he dicho y lo he platicado muchas veces con varias personas en este tema de discusión, de donde yo he considerado de que muchas veces la gente que viene del extranjero viene a hacerse famosa a México. Y después ya, pues, obviamente le van sus números, se van haciendo más conocidos. Lo único que no me late es que la mayoría de artistas cuando se hacen en México, que son extranjeros, son malagradecidos, ¿no? Y lo digo así abiertamente, solamente son muy pocos que de verdad respetan, que de verdad agradecen el apoyo que se les da. ¿Por qué? Porque en México, tal vez, es un mercado, siempre lo he dicho, que hay público para todos, de diferente tipo, no sé, gamer, streaming, los que hacen podcast, los que hacen rap bélico, rap anime, rap de amor, desamor, rap callejero, este, diferentes tipos como de, se puede decir como culturas o grupos que apoyan a este tipo de movimientos. Y la gente está chido porque, miren, tal vez, por ejemplo, en este ámbito del rap bélico, ¿quién está? Pues está el Tyson, Doble One, JR, Razo, su servidor y diferentes raperos que han ido emergiendo, pues, de este movimiento, ¿no? A lo mejor ahorita el público, poquito a poquito nos vamos expandiendo, pero es una realidad que todavía falta mucho camino por recorrer. Ahorita sí, él, su rap, van concentrado en, yo he escuchado que los papás de antes, los papás de ahora, los chicos, o los chicos, los niños de antes, los niños de ahora. Entonces, me gusta mucho cómo juega con eso de las palabras, ¿no? Es un gran, tiene mucho coco, es muy, yo le podría decir muy imperativo, ¿no? Para sacar este juego de palabras. Yo nunca he intentado algo así, la neta, mis respetos, porque supongo que debes de leer, debes de tener mucho conocimiento, tal vez, de lo de antes, de lo de ahora, digo, que obviamente nos hace recordar, ¿no? Si tú escuchas algo, te hace recordar. Ahora, en este tema, sinceramente, pues, está bien desde el coro, desde el coro me gustó, que otra vez lo quiero escuchar. Es que sí se mamuqueó, miren, vamos a escuchar el coro. Ya. Machen el corito. de paso saludan al tiziano ferro con el nopal en la frente y la garota como deslizó en inglés a ver si en USA les brindaran el apoyo que aquí se van un rato al cabacho y se les ha olvidado el español putos sin a Kiko se mueren me gusta ese me gusta ese que dice entonces está súper chingoncísimo este feeling que le hice a la neta, barras muy buenas me gustó la de apocalipto me gustó la de aprietos en aprietos la de cara de nopal yo siento que en México ya lo vimos los mexicanos cuántos seguidores bajaron sinceramente se ve el apoyo, cuando un mexicano te apoya, te va a apoyar cuando un mexicano te quiere desmadrar lo va a hacer y ahora imagínate si es una nación entonces siento que lo que hicieron estuvo fuera de lugar no debieron de de hacer eso y yo desde antes créanme que ahí yo vi unos tiktoks donde decían del del chavo del mayor y yo y yo se los había yo lo había platicado ya con con mi familia con amigos les dije ese vato no salió porque ese vato la neta no se arrepiente no se va a arrepentir porque ahorita pues si tienen dinero no de las regalías y todo pero créanme que tal vez esto si lo van a pagar muy caro su carrera siento que si va a bajar muchísimo obviamente puede que a lo mejor se metan en otro género por el en la mercadotecnia porque hay gente que pues los va a seguir apoyando obviamente pero sinceramente si yo creo que perdió como el 80% del público ahorita que subieron la canción con la banda MS definitivamente le metieron mucha publicidad yo los cheque ya medio millón de plays 10 mil likes ahí algo no concuerda entonces publicidad publicidad pagada entonces amigos yo me siento orgulloso de ser mexicano donde me paro siempre se me ve la cara de mexicano y nunca voy a negar mi nación nunca voy a negar de donde vengo nunca voy a negar mis raíces y en cada canción siempre la pauto yo ustedes me conocen cada que termina la rola siempre digo desde México cabrón ¿por qué? porque para mí es un orgullo que sepan de donde están saliendo las rolas de donde la neta agarramos pues esa pinche energía créanme créanme que para mí el que no se sienta orgulloso de estas tierras pues sinceramente no sé no sé qué hace aquí y como lo dicen muchas veces les dan su visa se van para allá ya se sienten gringos y ya sienten que porque ganan verdes ya sienten que pues allá son de allá y el hablar inglés yo creo que puedes tener todo eso pero sin olvidarte de quién eres sin olvidarte de dónde vienes entonces yo sé que algún día también voy a estar un poquito más arriba sé que estoy trabajando duro para que eso pase pero jamás jamás en la vida la neta me voy a olvidar de mis tierras si Dios me diera a escoger volvería a nacer aquí en México y volvería a tener esta cara que me distingue como buen mexicano y yo creo que los mexicanos siempre nos vamos a caracterizar por aguerridos porque nunca le tenemos miedo a la neta a nada cuando se trata de perrearle a la vida de echarle un chingo de ganas digo acá no puedo utilizar palabras fuertes pero ustedes me entienden me comprenden yo sé que que esa parte nos identifica y pues bueno ya para cerrar este video es muy importante que nunca dejen de creer en ustedes y pues por donde vayan siempre carguen su bandera de mex carnales porque es un orgullo ser mexicano es un orgullo tener la sangre azteca locos y bueno ya para terminar para toda la banda que me sigue yo sé que hay mucha bandita que me sigue en todas las redes sociales pero se tiene que ver más apoyo así que vete a mi canal donde aquí te lo voy a dejar aquí va a aparecer mis redes sociales para que vayas te suscribas dejes un comentario en mis últimos videos para que me vayas y me sigas en instagram y también en tiktok facebook vale aquí van a aparecer todas mis redes sociales para que me pueda seguir voy a regalar unas gorritas ahí en las redes sociales tengo que ver el apoyo obviamente tenemos vengo del video de la reacción de tiradera y aritza no sé como le quieran poner pero que yo los identifique está completamente nueva la gorrías les voy a regalar para los que se sienten bien mexicanos este parche que dice viva méxico viva méxico cabrones mire ya lo estoy levantando viva méxico cabrones para que lo puedan poner ahí ya sea le ponen un contactel si quieren a su playera y lo van a poder portar y les voy a regalar también un parchecito tactical todo esto es porque porque recuerden que 5.11 me patrocina también siguen sus redes sociales aquí se las dejo y esta marca créanme que es una marca que les va a durar esta gorrita yo sé que se les va a ver bien chingón así que nos estamos viendo próximamente en otra video reacción ustedes díganme a que reaccionamos la neta le damos machine ahí se viene también la la video reacción al topón de Coahuila ya tenemos el topón de Villa Unión solamente que nos restingen un poquito entonces tenemos que esperar la revisión para que no haya pedo pero el día miércoles o el día jueves viernes no sé uno de esos tres días ya va a estar trepado el nuevo video que relata todo lo que pasó allí en cuatro esquinas donde fue el enfrentamiento entre fuerzas policiales contra pues gente del gente del mal por así decirlo para que vayan y lo escuchen está muy buena la canción hay videos inéditos que nosotros tenemos solamente audios inéditos así que los invito que vayan vayan también y esperen esa rola y también vamos a estar regalando cosillas ahí vale así que sígueme en todas mis redes sociales yo soy S. Gorrix el del flow blindado desde México cabrón a nuevo